¡Que pare bola! Yo no soy religioso, no sigo la tradición Tengo un Dios poderoso, con Él tengo relación Él me cambió la vida, me sacó de las tinieblas Mi vida estaba perdida y Dios me la hizo nueva Él sigue haciendo maravillas Él sigue haciendo maravillas Él sigue haciendo maravillas Eso lo hace el Señor Él sigue haciendo maravillas Él sigue haciendo maravillas, él sigue haciendo maravillas, eso lo hace el Señor Me devolvió lo que se comió la oruga, me levantó de la misma secultura Me devolvió lo que se comió la oruga, me levantó de la misma secultura Él sigue haciendo maravillas, él sigue haciendo maravillas, él sigue haciendo maravillas, eso lo hace el Señor Música Música En mi vida no hay dudas, ahora hacia donde voy Me dicen las escrituras, que nueva criatura soy Prosigo mi carrera, a nada le tengo miedo Cuando suenen las trompetas, me voy pa' las bodas del Cordero Música Él sigue haciendo maravillas, él sigue haciendo maravillas, él sigue haciendo maravillas, eso lo hace el Señor Él sigue haciendo maravillas, él sigue haciendo maravillas, eso lo hace el Señor Me devolvió lo que se comió la oruga, me levantó de la misma secultura Me devolvió lo que se comió la oruga, me levantó de la misma secultura Él sigue haciendo maravillas, él sigue haciendo maravillas, él sigue haciendo maravillas, él sigue haciendo maravillas, eso lo hace el Señor Él sigue haciendo maravillas, él sigue haciendo maravillas, él sigue haciendo maravillas, eso lo hace el Señor Música Música